Música Bueno pues muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal chicos Bienvenidos a un nuevo capitulo de la vida de un millonario Y que vamos a hacer hoy porque me estais viendo aqui que no estoy en un sitio muy habitual vale Estoy en la sede de moteros y que vamos a hacer hoy chicos Vamos a invertir en unos cuantos negocios vale Porque si os fijais tengo ya unos 17 millones que he conseguido ahorrar Las veces que he estado en directo y esas cosas haciendo cosillas con vosotros Con lo cual lo vamos a gastar hoy y en este video vamos a ver en que lo vamos a gastar vale Mi principal objetivo era llegar a tener una buena cifra de dinero vale Para poder comprarme mas negocios Actualmente solo tengo el negocio de Goka vale Y considero que es imprescindible comprar por lo menos otros dos Y aparte de que tengo solo el negocio de Goka sin ninguna mejora Vamos para adentro que si no lo sabéis aqui es donde se compra los negocios vale No lo podemos hacer desde el movil lo tenemos que hacer desde la sede Vamos a abrir el ordenador y creo que me voy a comprar dos negocios Uno seguro es el de meta vale a ver porque veis meta Y el siguiente es el de dinero falso que creo que me voy a comprar ese Porque el de hierba y documentos no son tan rentables vale El de hierba si que es un poquito rentable para lo que yo quiero hacer Que ya sabéis que no quiero robar ningún suministro siempre lo hago comprando Pero no da demasiado beneficio Con lo cual yo aconsejo que tengáis este, este y este vale Estos son los tres básicos que todo el mundo debe tener El de cocaína por supuesto ya lo tengo Y el de meta aún no lo tengo Y es lo que vamos a ver que nos vamos a comprar hoy Si os fijáis esta el descuento porque estamos en la semana de bonificaciones Que han metido descuento encima nos viene muy bien para comprarlo A ver quiero comprar unos que estén bastante cerca Para que los tiempos de espera sean los menos posibles Con lo cual a ver vamos a ver este donde está Ver mapa Este es el más barato vale Uff este está muy lejos desierto no me gusta A ver este En paleto bay Uff más lejos aún no me gusta Yo creo que me voy a comprar uno tirando a caro vale El más caro donde está Vale el más caro está casi en la ciudad un poco esquina o a la derecha Y este creo que está donde el aeropuerto más o menos Si mirarlo Creo que me voy a comprar este porque no está tan lejos Y creo que encima podemos tener A ver vamos a ver donde está localizado también el de dinero falso Para que estén más o menos cerca Este es el más barato no Si Vale en el desierto obviamente Uff no se cual comprarme tíos Este es el de cipres flats y el de cipres flats Ves es que está cerquita También del que nos podemos comprar Con lo cual Uff no se cual comprarme tíos Y este de los canales de Vespucci Este está muy bien eh La ubicación de este negocio está bastante bien Vale chicos me voy a coger Por ejemplo el de meta me voy a coger El segundo más caro vale Porque creo que es una ubicación que lo podemos aprovechar bastante bien Y encima nos cuesta bastante menos Por las bonificaciones Con lo cual vamos a comprar este Compramos Confirmamos Vale compra completada Aceptar Y vamos a comprar el siguiente Dinero falso Que creo que también nos va a venir muy bien Porque está muy cerca del otro Porque el Si os fijáis El de meta creo que está aquí Y el de dinero falso está aquí Con lo cual cuando vaya a vender uno Y después venda el otro Me pilla relativamente cerca Vale confirmamos Como veis nos hemos gastado un millón seiscientos mil Alrededor de eso vale Estoy dudando si comprarme alguno de hierba Pero es que creo que no lo voy a A ver donde estaría Creo que está también En la misma zona Si está en la misma zona Pero es que creo que no lo voy a No lo voy a A necesitar Porque con el otro creo que voy sobrado ya Aunque bueno Si que es verdad que tengo dinero Pero uff No se que hacer eh Este está en el medio de la ciudad Y este en el monte Chiliad Nada que va voy a El documento no os aconsejo que lo compreis Vale porque es O sea no es nada rentable Vale vale Yo creo que con estos tres Está bastante bien Y tenemos ya Tarea vale Pues una vez hecho esto Tenemos los negocios Veis nos salen Nos salen en el mapa En color naranja Y vamos a ir hacia ellos A ver que nos dice Vale no Lo típico Vamos a ir hacia ellos Porque también quiero mejorarlos Vale No os aconsejo que no os compreis Ningún negocio A no ser que tengáis dinero Para comprar también Todas las mejoras Chicos así que Vamos a ello Vale chicos Pues estoy ya En el primer negocio De meta Vale vamos a entrar Creo que se entrará por aquí O por el lado A ver que tal Porque la verdad Es que nunca he visto Como son por dentro Y estoy algo intrigado Será muy parecido Al de Coca Digo yo Ah amiga Nos ponen lo mismo Que siempre Vale Perfecto Esto es algo Que ya sabíamos Nos vuelven A explicar Todo Y creo que vamos A tener que hacer La preparatoria Para empezar Con lo cual Es un rollo Pero bueno Porque la preparatoria Te obliga Si no me equivoco A hacer O sea A hacer la misión De coger los productos Con lo cual No mola nada Pero bueno Veis Aún no puedo comprar mejoras Porque debo poner en marcha La preparación Y esos rollos Con lo cual Chicos Voy a hacer la preparación Creo que no lo voy a grabar Vale Porque esto No es una cosa Que os quería contar Y ahora Cuando tengamos Las preparaciones Hechas Seguimos Y compramos Las mejoras Y os explico Por qué Hay que comprar Las mejoras Vale Chicos Pues ya estamos En el negocio Después de haber Hecho La preparatoria Y bueno Esto no es Realmente Muy representativo Porque la primera Preparatoria Siempre nos llena Los suministros Al máximo Pero os quiero Explicar Por qué Voy a comprar Como he dicho Antes Todas las mejoras Y es que la forma De que yo Trabajo Los negocios Es con las mejoras Vale Y veis Por qué Porque con las mejoras Es la única forma De que el negocio Sea rentable Si compras Los suministros Vale Porque ya sabéis Que siempre Cuando voy a Reabastecerme Compro los suministros Y aún así Sigo ganando dinero Vale Por eso considero Que es De vital importancia Tener todas las mejoras Compradas Vale Porque va a ser rentable Sin hacer prácticamente Nada Siempre O sea Solamente Dejando la consola Encendida Os va a producir El negocio Con lo cual Vamos a adquirirlas Chicos Confirmamos Encima Vale Ahora nos hará Unos cambios Como de visualización Vale Ya está Nos ha metido A cositas nuevas Supongo Vale Vamos a la siguiente Nos vamos a gastar Mucho dinero Pero no pasa nada Porque esto Se va a recuperar Confirmamos La mejora llega En breve Nos pone equipo nuevo Todo correcto Perfecto Y la última Que en realidad La de seguridad Solo es para ver Las cámaras Pero bueno Vamos a comprarla Ya que está bastante barata ¿Ves? Nos ha puesto Las cámaras aquí Así que Perfecto Y esto es Como se ve El negocio De meta Vale Completamente Mejorado La verdad es que No lo había visto Yo Supongo que ahora Me falta que llegue El personal Y que se pongan A trabajar Pero La verdad Que bastante Guay Chicos Voy a meterle Más caña Porque son Verdaderamente Rentables Y hacemos Las cosas Bien El de meta Con todas Las mejoras Compradas Vale Cada vez Una barra De suministros Entera Con la que Estéis viendo Abajo Entera Lo que va a dar Lugar Es a Dos Barras De producto Vale Y esto Lo vamos a poder Vender Con un beneficio Y con los costes Todo incorporado De 67.800 Dólares De GTA Online Vale Con lo cual Considero que es un beneficio Que está muy bien Sin hacer Prácticamente Nada Ya sabéis Que solo Teniendo Los suministros Y sin hacer Nada más Vale chicos Pues estamos ahora También En el negocio De dinero falso Y lo mismo Vale Vamos a comprar Las mejoras Porque es la única Forma de que El negocio Sea rentable Si compro Los suministros Porque ya sabéis Que ese es el método Que yo aconsejo Hacer a todo el mundo Vamos a comprar Esta mejora Mira Están Bueno Obviamente Están todas En descuento Creo que Valen Más o menos Lo mismo ¿No? Nos gastamos Más o menos Lo mismo Creo yo Vale Vamos a comprar La siguiente De personal Y por último La de las cámaras De seguridad Pero bueno Que esta Tampoco tiene Mucha importancia Ya que podemos Ya que podemos utilizar Las cámaras De otro negocio Para pasar el tiempo Pero bueno Yo las aconsejo Que la compréis Para que así Os evitéis Redadas Lo que voy a sacar Es 72.000 dólares De GT Online Tenéis que saber Que cada barra De suministros Es decir Una barra De suministros Entera Vale Lo de abajo A la derecha En este negocio Concreto No en el otro Vale En el otro Recordemos Que eran dos barras Pero en este concreto De dinero Va a producir Dos barras Y media Y como he dicho Chicos Esas dos barras Y medias Yo los voy a poder Vender Por un beneficio De 72.000 Sin hacer nada Vale Esto contando Que compro Todos los suministros Con lo cual Cada vez que venda Este negocio Voy a obtener 72.000 Vale Igualmente A lo mejor No lo vendo Cuando llegue el producto A dos barras y medias A lo mejor Lo vendo Cuando llegue a dos O a una y media Porque así Me aseguro De que me salga Solo un vehículo De entrega Vale Pero bueno Que sepáis Que más o menos Cada vez Que yo venda Este vehículo Es que sin hacer Este vehículo Perdón Este negocio Sin hacer nada Voy a sacarme 72.000 Vale chicos Pues ahora estoy En el de coca Vale Este no me habéis visto Que lo haya comprado Porque no lo he comprado Ya lo tenía Pero lo que voy a hacer Es mejorarlo también Con lo cual Vamos a comprar Vale Estas son un poquito más caras Pero bueno Vamos a comprarlas Porque me da igual Ya digo que es necesario Comprarlas Porque así Es cuando vamos a aprovechar Verdaderamente Los negocios Y mirar Buah Que cambio pega Que cambio pega Al comprarla de equipo Que guapo Tío Vale Vamos a comprarla De personal Vale Lo único que creo Que nos traen Más gente No Está muy guay Como quedan Los negocios Con todas las mejoras Compradas Brutal Vale Y vamos a comprar Pues lo mismo Las cámaras Y por último Como en este No lo hemos reabastecido Porque ya lo tenía Voy a comprar Los suministros Y vale Me diréis Como en los otros Están locos Porque te gastas 75.000 En comprar Los suministros Y os explico Concretamente En este En este negocio Lo que pasa Vale Yo me he gastado 75.000 En comprarlo Vale Pero Cuando me lleguen Me van a salir La barra entera De suministros Abajo llena Y esto que va a pasar Es que esta barra Se va a consumir En dos horas Y en dos horas Nos va a generar Dos barras De producto Que podremos vender Por un beneficio Total De 93.000 Dólares De GTA Online Con lo cual Chicos Ya veis Que comprando Los suministros Y sin hacer nada Vale Solo esperando Un tiempo Podremos Obtener beneficios Creo que no he dicho El tiempo Que tarda En gastarse Las barras De suministros En los otros negocios En el de meta La barra De suministros Se consume En dos horas Y 20 Y nos produce Lo mismo Vale Dos barras De producto Pero que esta vez Podremos vender Por menos dinero Por 67.000 Como he dicho 800 Vale Y por último En el de dinero Falso Vale Una barra De suministro Nos va a producir Dos barras Y media De producto O lo que es lo mismo Un beneficio De 72.000 Como he dicho Antes Dólares De GT Online Con lo cual La conclusión De esto Es que Podemos sacar De todos los negocios Chicos Unos 232.000 Dólares De GT Online Cada dos horas Y media Más o menos Sin hacer nada Vale Solamente dejando La consola Encendida Y con los negocios Produciendo Y esto es lo que voy a hacer Yo a partir de ahora Con esto Y con el bunker Vale chicos Y bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Creo que es un vídeo Bastante informativo Y que si lo interpretáis De la manera correcta Os va a servir Bastante Vale Habéis visto Que hemos gastado Unos 5 Creo que si Unos 5 millones En comprar Dos negocios Y en mejorarlos Al tope Vale Yo os aconsejo Que sinceramente Compréis estos tres negocios Y los mejoréis Al tope Porque solamente Como he dicho Con dejar la Xbox O la Play Encendida Os va a generar dinero Si tenéis alguna duda Como siempre Decidme en los comentarios Decidme también Si tenéis alguna sugerencia Para próximos capítulos De la vida De un millonario Y nos vemos chicos En los siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!